Un, dos, tres, por mí Por todas mis compañías Flores siempre eres tesoro Un, dos, tres, por ti Un, dos, tres, por mí Por todas mis validores Formando un jardín de flores Un, dos, tres, por ti De rodar y rodar Buscando algún lugar Que va a trabajar Noche y día, día y noche Nadie se va a dar El mundo es nuestro hogar Llegando a la paz Aquí estamos, nos quedamos Aquí estamos, nos quedamos Un, dos, tres, por ti Un, dos, tres, por mí Por todas mis compañías Flores siempre eres tesoro Un, dos, tres, por ti Un, dos, tres, por mí Por todas mis validores Volando un jardín de flores Un, dos, tres, por mí Noche y día, día y día y noche Nadie es inigar El mundo esto es droga Llegando a la paz Aquí estamos, nos quedamos Aquí estamos, nos quedamos Dice Un, dos, tres, por mí ¡Más fuerte! Un, dos, tres, por mí ¡Eso! Un, dos, tres, por mí Un, dos, tres, por mí ¡Woo! Un, dos, tres, por mí 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 ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!